¿Qué voy a hacer si esta es mi situación? Tengo un hotel en vez de corazón Me temo que es verdad, me siento fiel a mi fidelidad Tengo un harem cardioventricular La pura verdad, muchos son así como yo La pura verdad, pero falta la comprensión La pura verdad, a mi también se me antoja un solo amor para dar, para amar La pura verdad, la confieso así sin temor La pura verdad, te la pido a ti por amor La pura verdad, es que no soy el valgo arte de la moralidad Y es que yo tengo un hotel en vez de corazón ¿Qué tal mi amor? Estoy aquí para decir que se acabó No puedo más vivir así, lejos de ti, no ves vivir Cuestión de piel, necesito algo como tú, le quieras llamar Pero no hay más que decir amor He caído atrapado en la red que ha tirado tu corazón Se acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sagrado que quiero yo Pero no hay más que decir amor Porque estoy seducido, ando loco y perdido tras de tu amor Y si amar es pecado, moriré enamorado sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor No hay más que decir amor 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 No hay más que decir amor